Resumen, señor productor, ahí está, en la primera entrada, rapidito, estaba tratando de atacar el equipo de Dorados, no podía hacer nada, igual para el equipo de Caliente de Durango, se iba en banda. Ahí está, en la segunda entrada, que anotaba precisamente el equipo de los Dorados, con Saúl Garza, J.J. Matijévich, también llegaba a la registradora, estaba respondiendo, Drum Mendoza, y por supuesto también Hansen López. Entonces, vendría la tercera entrada, esta traería una carrera más, en los Spikes de Alejandro Rivero, ponían las cosas 3 por 0. En la cuarta entrada, Ociel Flores, también va a anotar para el equipo de Dorados de Chihuahua, al igual que Hansen López, que también llegó a la registradora, ahí para el equipo de los Dorados, que incrementaban en ese momento la ventaja para el equipo chihuahuense. Después venía el batazo por parte de Albert Martínez, ingresaba James Nelson a timbrar una carrera para el equipo de Caliente, de igual forma lo hacía Drew Ward, también en ese mismo cuarto episodio, terminó anotando, ahí veíamos a Drew Ward precisamente, en base por bola, para Michael Robles, anotaba Carlos Garzón. Y después vendría Víctor Manuel Várquez, también en ese golpe sobre Manuel Boscan. Así es, vendría la quinta entrada, el equipo de Chihuahua no bajaba los brazos, y en esta jugada por parte de Héctor Mora, que se robaba segunda, el tiro era malo y llegaba hasta el Pentágono. En la sexta entrada, el equipo de Chihuahua intentaba ponerse de nueva cuenta en el marcador, sin embargo, no lo logró hacer con Alejandro Rivero, y por supuesto también Sebastián Deltano Elizalde. Aquí está el noveno episodio, también un robo de base por parte de Alejandro González, que llegaba hacia el Pentágono, y este es el out número 27, que no es cierto, anotaba todavía, era el out de Boscan. En el número 26, anotaba Alfredo López, la quinta carrera para el...